Nuevo video y vamos a, todavía estoy jugando Roblox Como ven, en el box Y estamos jugando, estoy jugando Roblox Estoy, estoy formillando Y que soy el primero, miren, sí El primero, miren Bueno, no sé si se ve Ahí estoy yo Con eso de, de De cuestiones Creo que sí se ve Bueno, ahí Soy el primer lugar, este Ya, tengo que conseguir eso, tío Y vamos a meterme en otro mundo Y Si quieren Voy a hacer un video hoy día Voy a hacer un video de Con un amigo de Fortnite El otro día, ya Entonces, si hacemos un video de Fortnite Y yo voy a hacer, le voy a crear un canal Para que miren Ahí pueden mirar Continúe y Bien Bien Pensé que estaba hablando con alguien No Bueno, aquí volvimos Y Nada Voy a hacer un video Voy a hacer un video Estoy súper rápido No Bueno, vamos a hacer una carrera Con el primer tiempo Si quieren Si quieren mafeta de esto Solo Miren Abajo en los comentarios Y nada Miren abajo en los comentarios Si quieren decir cosas Y nada ¿Qué es esto? Ahora Voy a terminar de llegar acá Espero que le guste mucho ¡Suscríbete al canal!